Yo opté por hacerme este tipo de depilación ya que hago deporte. Al tener tanto vello en mi pectoral y en el abdomen, el sudor me molestaba y me provocaba malestar al momento de moverme haciendo deporte. Creo que es una opción muy buena. Había probado otras opciones de depilación y con esta máquina la verdad que no duele nada y es súper rápido el tratamiento y efectivo. Así que recomiendo la clínica estética Palabas. ¡Gracias!